Está presentando una altísima incidencia delictiva en este arranque de 2018. Cerrando 2017 pasó un poco lo mismo. Hay una emergencia delicada grave en la zona de confrontación entre bandas del crimen organizado que está redituando auténticas matanzas en asesinatos colectivos graves que sin duda causan un deterioro en el clima en esa zona del Estado. Luis García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Pues así como tú lo comentas, Arnoldo, un inicio de año, no solo para la región de Jabaquí o a todos, sino también para los otros municipios que comprende la subprocuraduría de la región C, que tiene sede aquí en Celaya, Arnoldo, que más o menos tiene alrededor de 15 o un poco más. Sí, Salvatierra también, ¿verdad? Salvatierra también. Juventino Rosas. Calcámbaro, Jerecuaro, Coroneo. En un rápido recuento, Luis, ¿cómo van estos 11 días? Son del mes de enero. 11 días, 34 homicidios. Luis, perdón, se escucha un poco mal. Si te acercas más la bocina. ¿Sí? Sí, ya, mejor. Ah, te comentaba, Arnoldo, que lo que van de estos 11 días van 34 homicidios, todos ellos ejecuciones, Arnoldo. 34 homicidios en 11 días en esa zona del Estado. Así es, Arnoldo, de los cuales hay dos mujeres involucradas, bueno, ejecutadas. Hay otra que también está lesionada y un menor de 13 años, Arnoldo, también que resultó lesionada en un ataque en el municipio de Cortazán cuando iba con sus padres a bordo de una motocicleta, donde su padre, pues, fue ejecutado a balazos. Estos son 34 homicidios, Arnoldo, con otro, suman 34 con uno que se acaba de presentar esta mañana en el municipio de Apaseo del Alto, Arnoldo. Otro más, recordarás que ayer se registró un ataque donde hubo dos muertos y dos lesionados. Hoy por la mañana se registró otro más en el municipio de Apaseo del Alto, donde, pues... ¿Detenidos en estos 11 días, acciones de la Procuraduría de Justicia para frenar esto? Ningún detenido, Arnoldo, ningún detenido ha informado a su Procuraduría de Justicia, ni tampoco ha dado información al respecto de los móviles de estas ejecuciones, Arnoldo, nada más... Móviles específicos, difícil saberlo, pero se ve que prosigue una confrontación entre grupos del crimen organizado, es lo que se deriva, ¿no, Luis? Sí, sí, por el tipo, y más por el tipo de armas que se utilizan, Arnoldo, son tipo... son armas largas, este... Quizás un desplazamiento, porque, bueno, no hay confrontación en la medida en que no hay enfrentamientos, no se cruzan disparos entre unos y otros, sino que un grupo está haciendo una especie de limpia en la zona. ¿Se corrobora esta idea de que las víctimas tienen también antecedentes penales? En algunos casos, sí, Arnoldo, recordarás, aquí en el municipio de Celaya, donde el pasado domingo fueron ejecutados cuatro hombres en la colonia Galaxia del Parque, aquí en Celaya. Aquí sí tenían antecedentes penales, dos de ellos tenían antecedentes penales, y las del martes, martes, miércoles, Arnoldo, donde también la madre, junto con sus dos hijos, fueron ejecutados en la colonia de los Naranjos, en el interior de su domicilio. Los tres tenían antecedentes penales también, armado por robo de vehículo y delitos contra la salud. Bueno, que es una primera hipótesis de trabajo para la subprocuraduría. ¿Qué dice el subprocurador? Que además, bueno, pues tiene relativamente poco en el cargo. Ya completó un año, el subprocurador Israel, no recuerdo sus apellidos. Aguado Silva. Aguado Silva. No, pues no, 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 no dice nada. Es su primer cargo de responsabilidad para él, ¿no? Así es, así es, nada más se enfoca a concretar los hechos, Arnoldo, que los medios de comunicación, pues, sacamos a la luz pública, pero de los móviles, de lo que se está haciendo, qué es lo que está pasando al respecto, pues no, no, no informa. Bueno, y consecuencias políticas de esto, Luis, ya el alcalde Cortazar, que se había mostrado muy reacio al mando único, lo acepta. Así es, así es, Arnoldo, recordarás que en días pasados, tanto el general Organitos y el gobernador decían que urgía el mando único en el municipio de Cortazar. Este Hugo Estefanía Monroy ya dice que lo acepta, que se haga un análisis a fondo, si hay que hacer bien la corporación que se haga, y que está abierto a que se instale el mando único en su municipio, Arnoldo, y agradeció por la preocupación de los funcionarios hacia su ciudad. Bueno, no en balde estos alcaldes quieren reelegirse y ya no hayan cómo salir del atolladero y creen que esa puede ser una solución, porque andan igual otros, ¿no? Sí, pues está el propio caso de aquí de Celaya, Arnoldo, donde te comentaba el día de ayer que el alcalde dice que la ola de violencia no le afecta para buscar la reelección, que él está trabajando en la prevención y que sigue adelante con su plan de buscar la reelección. Aunque parece que nadie lo quiere en el PAN, ni en el gobierno de Márquez, ni en el equipo del candidato Diego, sino que ya están pensando en Ismael Pérez Ordaz, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, 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 así es, Arnoldo, y nada más como comentario, Arnoldo, imagínate cómo están las cosas aquí en Celaya, que hasta los botes de basura se están robando. Bueno, sí, ya. A veces debe ser más vandalismo que otra cosa, Luis, pero cuéntanos qué pasó. Pues esta semana, Arnoldo, en la zona centro y en el bolsillo de Torreglanda, pues desaparecieron los botes de basura. Que son tambos. Botes, a lo largo de los que se ponen en los postes de, en los postes. Equipamiento urbano, pues, sí. En la zona centro, pues los botes desaparecieron, se los están robando, dice el director de servicios, que ya los van a reponer y que van a buscar otro tipo de material para que ya no, para que la gente ya no se los lleve y los comerse. Bueno, Luis, muy bien. Bien. Oye, recuérdame, a Paseo del Grande también aceptó ya el mando único. Sí, en la Paseo del Grande el mando único se instaló desde diciembre. También había resistencias del alcalde, pero los hechos se impusieron. Pero como tú lo comentabas ayer, Arnoldo, no es la solución. En este municipio se dieron una serie de ejecuciones al día siguiente de instalado el mando único. Claro. Como recuerdo, en una semana se dieron en este municipio alrededor de 10, 15 ejecuciones también desde recién que se instaló el mando único. Luis, correcto. Estamos pendientes de todo lo que siga ocurriendo en la zona. Gracias por el reporte, pero sí, sí empieza 2007, quizás un poco peor de lo que terminó. 2018, perdón, empieza un poco peor de lo que terminó 2017, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que se ve, si ya no lo llevamos 11 días y tan solo en esta región, te comento, son los 34 ejecuciones. 34 con uno que ocurrió esta mañana. Gracias, Luis. Gracias. Buenas tardes.